Todo comienza en la vida de nuestro prota, Tamahiko, el cual había nacido en una familia muy adinerada, aunque no muy afectiva. Además de eso, este pierde a su madre en un accidente automovilístico, y en ese mismo accidente pierde su mano derecha. El padre de nuestro prota, al saber eso, le comenta de que es un inútil para la familia, así que decide desterrarlo a las montañas. Y mientras este vivía en soledad, solo podría pensar que sería mejor que él desapareciera, pero en eso tocan el timbre de su casa. Cuando este va a ver quién es, aparece esta pequeña chica, llamada Yuzuki, la cual le dice a Tamahiko que es su futura esposa. Tamahiko se pregunta qué está pasando aquí, pero luego recuerda lo que le dijo su padre de tiempo atrás, y es que le conseguiría una esposa, o sea, que la compró. Así que Tamahiko deja entrar a Yuzuki a su casa, y la cubre con una manta para que no se resfríe, y la lleva a una habitación hasta que la tormenta pase. Al día siguiente, Tamahiko se levanta y encuentra a Yuzuki limpiando, además lo ayuda, algo que lo incomoda un poco, aunque este nota lo fuerte y lo buena que es. Además lo ayuda a ducharse, y mientras lo hacía, Yuzuki le comenta al prota que tiene dos dificultades, y la primera es que tiene mucho pelo ondulado, y eso le preocupa mucho. Y Tamahiko escuchar ese problema simplemente se puede reír, algo que hace muy feliz a Yuzuki, y Tamahiko la saca de ahí, por verlo así. Luego de eso, Yuzuki nos cuenta qué pensó cuando recibió la noticia de que iba a casarse, para pagar una deuda familiar. Además le contó a sus amigas, y Yuzuki le mencionó que al saber esa noticia, la aceptó sin ningún problema, ya que sabe que es algo muy importante para su familia, además sus amigas la apoyaron. Volviendo al presente, vemos que Tamahiko, el cual sigue pensando de manera negativa, y como las cosas que le dijeron, su propia familia, sí que decide ir a la sala a tomar algo de aire, pero en eso aparece Yuzuki, y le pregunta que si puede estar ahí a su lado. A lo que Tamahiko le responde que sí. Luego de eso, mientras Yuzuki preparaba algo de leche caliente, Tamahiko le pregunta si no le molesta que fuera enviada a las montañas, y que la obligaran a estar con una persona como él, sin futuro ninguno. Pero Yuzuki le responde dándole algo de leche caliente, contándole sobre su pasado, y cantándole una canción, la cual hace que Tamahiko recuerde a su madre. Terminar la canción, el prota nuevamente le vuelve a llegar pensamientos negativos, como que nadie lo necesita. Pero Yuzuki se levanta, y acaricia la cabeza del prota, y lo abraza. Y Tamahiko, al verse en esa situación, le pregunta, ¿Por qué ella es tan buena con él? ¿Ni su familia ha sido tan buena con él? Y Yuzuki le responde que cuando su padre la obtuvo por dinero, ella le dijo que no tenía miedo en casarse con un desconocido, aunque en realidad sí lo tenía. Pero eso cambió cuando ella lo vio por primera vez, y tuvo que tratarlo. Y notó lo bueno que es él, y ella sabe que él la va a valorar. Así que pensó que ella también debe de valorarlo. Además le pide que duerman juntos. Diablos señorita. Tamahiko piensa que harán cosas para mayores, pero resulta que no era así, que dormirán en la misma habitación, pero separados. Pero antes de dormirse, Yuzuki le comenta a Tamahiko, que ella también pensó en hacer cosas para mayores. Pero es mejor que se esperen, al que estén casados oficialmente. Además, ella quiere estar a su lado para conocerlo mejor, porque ella quiere aprender a quererlo. Y cuando están durmiendo, ésta logra agarrar sus mangas. Al día siguiente, Tamahiko se levanta renovado. Además, su esposa le prepara el desayuno. Éste solo piensa en lo que dijo la noche anterior. Día después, cuando Tamahiko quería ir a ducharse, se encuentra con esta sorpresa. Así que más tarde, Yuzuki se discurpa por eso. Pero Tamahiko le responde que no vio nada. Así que minutos después, ambos se ponen a comer juntos. Y vemos que están más unidos que antes. Aunque Tamahiko afirma sus pensamientos de que es una persona solitaria. Más tarde vemos a Tamahiko recibir una carta, la cual fue enviada por su padre. Así que al leerla, ésta dice que como sus dos hermanos se van a casar con dos familias muy importantes, los cuales le traerán una buena influencia en la política, esa relación no puede ser afectada. Y como él es una persona discapacitada, eso dañaría su reputación. Y decidió declarar su fallecimiento el día que su madre murió. Y esas palabras dejan muy mal a nuestra prota. Por esa razón dura el día entero en su habitación. Y no sale, aunque Yuzuki se lo pide. Ya que éste quiere estar solo. Yuzuki a saber que su amor es Tamar, no duerme ese día. Al día siguiente, mientras Yuzuki hacía los caseres, nota que sigue preocupándose por Tamahiko. Y cuando es hora de cenar, y Yuzuki le lleva a la cena, ésta nota el silencio de éste. Y cuando va a revisar, nota que Tamahiko tiene fiebre. Así que rápidamente decide atenderlo. Y vemos los pensamientos de Tamahiko. Cómo él se siente delante de su familia. O sea, se siente como un huérfano. Así que enfermo se levanta. Y le dice a Yuzuki que él debería de morirse. Y que eso haría muy feliz a su padre. Y a sus hermanos. Y le dice a Yuzuki que así ella no tendría la obligación de cuidarlo. Yuzuki a escuchar esas palabras, le agarra la cara. Y le dice que eso no hace ninguna gracia. Pero Tamahiko le dice que debe de hablar. Porque su propio padre lo declaró muerto. Y eso es demasiado para él. Pero Yuzuki le contesta que si las palabras que le duelen, él simplemente la vive. Pensando, simplemente le dolerán. Así que mejor no piense en ellas. Así que termina abrazándolo. Aunque Tamahiko por lo enfermo que está, termina vomitándole encima. Al día siguiente Tamahiko se levanta con una mejor salud. Aunque algo avergonzado por manchar la ropa de su esposa. Luego de eso se encuentra con Yuzuki en la cocina. En donde este le dice que se sintió aburrido dormir solo. Y Yuzuki piensa que se sintió solito. Luego de revisar si tiene fiebre, todavía Tamahiko se siente culpable por lo de anoche. Por esa misma razón termina invitando a salir a Yuzuki a Tokio. A comprarle nueva ropa. Y Yuzuki acepta muy feliz. En Tokio, Yuzuki se queda maravillada por este lugar. Así que van a varios lugares. Como en la tienda de kimonos. En donde Tamahiko termina eligiendo uno para Yuzuki. Y esta sale muy feliz con sus kimonos nuevos. Después de eso Tamahiko se disculpa con Yuzuki por dañar su kimono. Aunque nuestro prota se siente más mal. Porque fue su primer kimono. El cual ella misma diseñó. Pero Yuzuki le dice que no pasa nada. Que está muy feliz por los kimonos que él le regaló. O sea que quizás su hija también lo herede. Tamahiko a saber eso se avergüenza. Mientras seguían caminando Yuzuki le habla a Tamahiko sobre su cantante favorita. Una chica llamada Kotori. La cual ella admira por su hermosa voz. Y por lo linda que es. Aunque la conversación es interrumpida por unas escaleras eléctricas. Luego de eso siguen recorriendo la ciudad. En donde prueban perfumes y comen helado. En donde pasan un momento algo embarazoso. Aunque el momento lindo es interrumpido cuando Tamahiko ve esta situación. El cual él se refleja. Y en el tren de regreso a casa. Yuzuki le cuenta a Tamahiko. Le dijo a sus padres cuando ella dejó su casa. Y es que la dieran por perdida. Ya que quizás no los volvería a ver. Aunque sabe que vivirá feliz. En un lugar como este. Tamahiko a escuchar eso le dice que su forma de pensar es impresionante. Luego de eso Yuzuki se hace a la dormida. Para estar más cerca del prota. Después de ahí pasa un mes. Yuzuki terminó de hacer sus kimonos. Guara se sonrojará a Tamahiko. Aunque el momento feliz es interrumpido por esta chica de pelo negro. Guara es la hermana de nuestro prota. Shima. Tamahiko le dice que hace ahí. Y que ese es su casa. Y que no puede estar viniendo cuando ella se le dé la gana. Shima le responde de que una persona fallecida no sabe nada. Que quizás ella esté pensando mudarse ahí. Así que luego de darle una buena propina. A los que le cargaron las malitas. Decide presentarse con su cuñada. La cual la confunde con una niña de primaria. Pero Yuzuki la corrige. Diciéndole que es un adolescente. Aunque Shima sigue burlándose de ella. Por su tamaño. Pero Tamahiko le dice que tenga algo de respeto por Yuzuki. Es mayor que ella. Luego de eso se dirigen a la habitación en donde Shima se quedará. Y Yuzuki trata de acomodarla de la mejor manera. Y Shima se queda impresionada. A ver lo que hacía Yuzuki. Más tarde mientras Yuzuki cocinaba. Tamahiko le pide disculpas por su hermana. Pero Yuzuki le contesta de que está bien. Y que entre más mejor. Aunque luego Tamahiko le explica cómo lidiar con Shima. Y lo mala persona que es. Aunque en eso aparece. Y comienza a volarse del prota. Por el hecho de que está bajo tierra. Para su familia. Así que le dice a Yuzuki que no quiere cenar con su hermano. Al igual que Tamahiko quiere cenar solo. Al día siguiente Yuzuki encuentra a Tamahiko deprimido. Así que para animarlo lo lleva a una montaña cerca de ahí. Y cuando llegan a su destino resulta que es un algo gigante. El cual en ese centro tiene una especie de delta. Llamada Inari. Y vemos que ese recorrido le hizo muy bien a Tamahiko. Y Yuzuki le dice que ya conocía ese lugar. Y que solo esperaba el momento para traerlo ahí. Después de ahí se dirigen a un riachuelo. En donde Yuzuki le ayuda a Tamahiko a beber algo de agua. Y ambos salen avergonzados de regreso a casa. Yuzuki le pregunta si se divirtió agarrándole la mano. Y Tamahiko luego de eso se dirigen a este campo abierto. En donde notan que la primavera ya llegó. En eso mientras disfrutaban el paisaje. Tamahiko comenta en su mente. Que pensaba que el envío no duraría para siempre. Pero se dio cuenta de que este se había ido como una brisa. La cual le alegra los días. Refiriéndose a Yuzuki. Más tarde en casa. Mientras Yuzuki preparaba dulce de leche. Aparece Shima. La cual le dice que le sorprende que haga tantas cosas por otra persona. Porque sabe que está ahí contra su voluntad. Pero Yuzuki le dice que para nada. Porque su cuerpo se mueve solo cuando quiere hacer algo por su esposo. Y Shima piensa que eso es raro. Minuto después Yuzuki le lleva varios dulces a Tamahiko. En donde ella misma se lo da. Y pasa un momento bonito. Aunque Shima aparece. Ahí Yuzuki le ofrece un dulce. Pero esta enojada lo tira al suelo. Y se larga de ahí. Y en la noche vemos a Shima. La cual está despierta. Recordando su infancia. La cual le dio su padre. El cual era muy estricto. O sea era pendejo. Comenta pendejos. Y también piensa que este señor es muy estúpido. Además era muy criticada en la escuela. Por esa razón tiene esa actitud. Cuando se iba a dormir. Escucha varios relámpagos. O cuales ella termina asustada. Y sabe que Yuzuki duerme a su lado. Decide tocarle la puerta. Con la excusa que debe de ir al baño. Así que debe de llevarla. En el camino. Esta se asusta con un relápago. Y termina botando toda la sopa. O sea justicia divina. Por tirar el dulce de leche. En el suelo. Si ustedes piensan lo mismo. Comenten dulce. Yuzuki a ver esa situación. Decide llevarla al baño. Bañándola. Y cambiándola de ropa. Mientras la peinaba. Comenzó a recordar. Todo el mal que hizo. Así que triste. Abraza a Yuzuki. La cual la consuela. Y duerme junto a ella. Y Shima le explica. La crianza que obtuvo. Por parte de su padre. Además siempre ha estado sola. Yuzuki comprende su situación. Y también le dice. Que si ella fuera su hermanita. Ella no estaría sola. Esas palabras hacen llorar a Shima. La cual se refugia en Yuzuki. Al otro día. Tamahiko se sorprende a ver esta situación. Estas dos andan muy juntas. Al final se queda en el aire. Día después pasan. Y vemos a Tamahiko buscando un libro para leer. Y por otro lado vemos a estas dos. Las cuales se están llevando bastante bien. Más tarde Yuzuki se encarga de los deberes de la casa. Y luego se reúne con Tamahiko para acompañarlo. Y cuando le iba a preparar algo de comer. Le da un repentino mareo. El cual hace que ella se carga encima de Tamahiko. Así que esta le pide disculpas. Pero Tamahiko le dice que no le incomoda esa posición. Así que Yuzuki aprovecha eso. Para estar más cerca de Tamahiko. Minuto después. Cuando Yuzuki fue a buscar algo. Termina desmayándose repentinamente. Así que Tamahiko le pide ayuda a Shima. La cual nota que tiene fiebre. Tamahiko se ofrece a llevarla. Pero Shima le dice que no puede. Porque tiene una sola mano. Y podría dejar caer a Yuzuki. Cuando esta termina de acostar a Yuzuki. Shima le pregunta a Tamahiko si conoce a un medico por ahí. Y este le contesta que no. Ya que nunca había salido de ahí. Así que Shima sale a buscar un doctor. Y manda a Tamahiko a cambiarle las toallas de la cabeza a Yuzuki. Ya que es lo único que puede hacer. Yo te detesto. Te detesto. Aunque este no lo logra. Y al final Shima trajo un medico. Para Yuzuki. Así que más tarde Tamahiko le agradece al doctor con plata. Aunque este se ofende. Y la toma. Y le dice que su familia es bastante mala. Y es una explotadora. Ya que explotó a esta pequeña jovencita. Haciendo referencia a Yuzuki. Además le dice varias cosas de su familia. Aunque estos son echados por Shima. Pero Tamahiko se siente culpable de que Yuzuki esté así. Por esa razón le pide a Shima que la cuide muy bien. Más tarde Yuzuki se levanta mejor. Y le pregunta a Shima sobre Prota. ¿Por qué está preocupada por él? Necesito una Yuzuki en mi vida. Comenta Yuzuki si tú también. Shima vela si le pregunta si ella es feliz junto a su hermano. Porque no puede estar así todo el día. Y que debería de casarse con alguien mejor. Pero Yuzuki le contesta de que si hace eso. Tamahiko estará solo de nuevo. Además le cuenta que tiempo atrás tenía una amiga. Que sufría malos tratos por parte de su madre. Así que ella le pedió un consejo a su madre. Para ayudar a su amiga. Y la madre de Yuzuki le contestó. Que cuando el corazón de la gente se endurece. Es difícil de arreglar. Aunque Yuzuki pequeña no acepta eso. Así que su madre le dice que debe de cuidar de ella. Hasta que llega el día que su amiga se dé cuenta. De que tiene alguien por quien debe cambiar. Por esa razón siempre ha estado apegada. De Tamahiko. Porque sabe que él podrá curar sus heridas. Y podrá tener una vida feliz. Más tarde Shima se da cuenta de que ella también ha cambiado. Ya que cuando vio a Yuzuki. En el piso de una vez actuó. Más tarde vemos que Tamahiko está preocupado por Yuzuki. Así que va a verla. Pero la encuentra en esta situación. Y ve que las vendas la están apretando. Y no la dejan respirar. Así que decide cortarla. Con todo y vergüenza. Y cuando lo hace nota que Yuzuki no es tan plana. Sino que tiene dos sandías. Yuzuki se despierta y se avergüenza. Por esa razón. Porque esa razón es la que los kimonos no le quedan bien. Y por esa razón se lo había ocultado a menudo. Además no quería llamar la atención en la escuela. Pero Tamahiko la interrumpe. Diciéndole que lo siente. Que él es el peor hombre que ella pudo tener. Porque ella se enferma por culpa de él. Y ni siquiera él puede cuidarla. Y nada más puede avergonzarla. Así que mejor para que estén bien. Deberían de cortar la relación que tienen. Pero Yuzuki con un abrazo le dice que no se irá. Y que se quedará a su lado. Pase lo que pase. Que ella estará bien. Y Tamahiko se da cuenta de lo fuerte que es Yuzuki. Al día siguiente Tamahiko es respetado por Yuzuki. La cual está recuperada. Tamahiko le dice que descanse. Por si acaso. Pero Yuzuki se niega. Ahí Tamahiko se da cuenta de que debe de ser un hombre. Que haga feliz a Yuzuki. Más tarde vemos a todos desayunando. Y Shima le cuenta a ambos de que ella debe de regresar a casa. Y que ha pensado dedicarse a la medicina. Yuzuki y Tamahiko se quedan sorprendidos por esa noticia. Así que Tamahiko le pregunta por qué tomó esa decisión. Y dónde estudiará esa carrera. Shima le cuenta de que irá a estudiar con su tío. El cual tiene una clínica. Y que le dirá a su padre que será doctora. Y que si él no quiere. Que se largue a la M. Y la razón de la que quiere ser doctora. Es gracias a su cuñada Yuzuki. Ya que cuando la vio enferma. Su cuerpo se movió solo. Y que disfrutaba cosas que con ella antes no lo hacía. Y que si hubiera tenido conocimientos médicos. Ella misma lo hubiera curado. Así que quiere convertirse en una persona que ayude a los demás. Al igual que Yuzuki. Y que piensa casarse con un millonario para que le haga su propia clínica. Oh interesante. Que buena idea. Es cierto. Más tarde mientras Shima estaba sola. Se le acerca a Tamahiko. A darle las gracias por cuidar a Yuzuki. Y Shima sonrojada le dice que no fue nada. En eso llega Yuzuki. Diciéndole que como última noche juntos. Deberían dormir juntos. Así que aceptan. Ya todos dormidos. Tamahiko aprovecha ese momento para despedirse de su hermana. Acariciándole la cabeza. Y diciéndole cosas bonitas. Al otro día. Shima se despide de todos. Pero antes de eso. Jala a nuestro prota. Y este piensa que lo van a regañar. Aunque Shima no lo hace. Y le dice que la próxima vez que le acaricie la cabeza. Que la mire a los ojos. Y que no vale cuando ella esté dormida. Y luego de eso se despide. Y en el camino. Shima nota los regalos que le dio Tamahiko. Y Yuzuki. Y comenta que ambos. Son personas que le cambiaron su vida. Más tarde vemos a Tamahiko. Escribiendo sus futuros propósitos. Y uno de estos propósitos. Es ser un buen hombre para Yuzuki. Y en eso aparece Yuzuki con el almuerzo. Además nota que hay un gato. El cual ella le puso un nombre. El cual se llama Aru. En eso suena el reloj. Y Yuzuki se da cuenta de que debe de ir al mercado. A hacer las compras. Así que se larga. Y Tamahiko en ese momento. Recuerda las palabras que le dijo el doctor. De que Yuzuki era exprimida por su familia. Por esa razón decide que le atrasa a Yuzuki. Para ayudarla con las compras. Mientras andan por el mercado. Todos se le quedan mirando. Y comienzan a hablar de ellos. Y Tamahiko se pregunta. Como se sentirá Yuzuki en esos momentos. Y resulta que ella está sonrojada. Y es que ella está feliz. De que ambos salieran juntos. Así que comienzan a recorrer todo el mercado. Y mientras estaban recorriendo el mercado. Encuentran un puesto de libro. Y Tamahiko a verlo. Se emociona. Que ve tantos libros que no ha leído. Y Yuzuki le pregunta. Si le gustan mucho los libros. A lo que Tamahiko le responde. Que los libros. Fueron un refugio para él. Contra su familia estricta. Y en la noche. Yuzuki aparece con un banquete. Para el prota. Y es que resulta. Que ese día. Es su cumpleaños. Tamahiko le pregunta. Como lo supo. Y Yuzuki le contesta. De que obvio debe de saber. Ese dato de la persona. Que se casará en el futuro. Además le dijo. Que su hermana se lo contó. Luego de eso. Le da un regalo. El cual es este mal calibro. Pintado por ella misma. Tamahiko comienza. A llorar de la felicidad. A recibir ese regalo. Además termina abrazándola. Comentándole que ese día. Jamás lo olvidará. Aunque el momento. Es interrumpido por un ruido. Y resulta que es esta chica. La cual comienza. A burlarse del prota. Ya que seguro debe de tener libros para mayores. Y también comienza a acercarse mucho. Aunque nuestro prota decide echarla. Y cuando este está solo. Decide revisarse. Y nota que no tiene su cartera. Y además tampoco tiene su marca libros. Anotar eso. Este inmediatamente se le va a buscar a la ladrona. Para recuperar su marca libros. Porque eso es lo único. Que tiene valor para él. En ese momento. Más adelante. Tamahiko nota la presencia de la ladrona. Y ahora sabe en donde vive. Pero antes de entrar. Escucha que Ryo. La hermana mayor de los tres hermanos. Los cuales pasa hambre. Gracias a su padre. El cual es un imbécil. Que le quita todo a su hija. Y se va a beber alcohol. Tamahiko escuchar todo eso. Recuerda su pasado. Y termina traumándose. Así que toma la decisión. De largarse de ahí. Y simplemente dirigirse a su casa. Y cuando llega. Ni le habla a Yusuke. Y simplemente se dirige a su habitación. De lo triste que está. En donde este se lamenta. En arruinar ese día. Al día siguiente. Yusuke lo invita. A hacer algunas cosas a Tamahiko. Pero este la rechaza. Ya que debe de hacer algo. Y es que resulta que iría en búsqueda. De sumar libros. Y cuando llega a la casa de Ryo. Nota que nadie contesta. Así que da la huerta. Y ve a Ryo. Como sus padres la trajeron al mundo. Después de eso. Ryo quiere cobrarle. Por verla en paños menores. Pero Tamahiko le dice. Que ya tiene su billetera. Así que Ryo le pregunta. Que si vino por su billetera. Pero Tamahiko le contesta que no. Que solo vino por su mal calibros. Que les robó. Y que es muy importante para él. Y que quiere que se los regrese. Pero en eso. Son interrumpidos por uno de los hermanos de Ryo. El cual necesita ayuda con una clase de aritmética. Pero Ryo no entiende nada de este tema. Pero esta ve la oportunidad de chantajear a Tamahiko. Y que le devolverá su mal calibros. Si le enseña a su hermanito. Y Tamahiko terminó aceptando. Mientras daba clases. Ryo le pregunta. Por qué le obsesiona un simple mal calibros. Y Tamahiko le responde. De que es especial. Después de enseñarle a los hermanos de Ryo. Los cuales resultan ser muy inteligentes. Este se iba a ir. Pero antes de eso. Necesita su mal calibros. Pero en eso llega el padre de Ryo. Así que esta le dice. Que se lo devolverá más tarde. Y Tamahiko regresa a casa sin nada. Y también termina ignorando a Yuzuki. Aunque luego Tamahiko se da cuenta. De que esa actitud. Hiere mucho a Yuzuki. Y decide contarle toda la verdad. Aunque este no se inspiraba. Encontrarse con Ryo. La cual lanza algunos comentarios de ulas a Yuzuki. Y llamarla como le dicen en el pueblo. Como la chica comprada. Pero Tamahiko sale a defensa de su amada. Diciéndole lo buena que es Yuzuki. Pero escuchar eso. Insinúa que ella y Tamahiko. Han pasado momentos románticos juntos. Y que él le regaló su mal calibros. Yuzuki a saber eso. Decide creerle a Ryo. Y termina rompiendo el mal calibros. Que ella le regaló a Tamahiko. Y se larga entristecida. Obviamente el brota se enoja. Pidiéndole a Ryo. Que se largue. Mientras él recoge los pedazos del mal calibros. Ya rotos. Los días pasan. Y Tamahiko nota lo raro que se comporta Yuzuki. En eso le llega una llamada a Tamahiko. Y es su hermana. La cual lo felicita por su cumpleaños. Algo atrasado. Además se da cuenta de que hay algo raro entre la pareja. Así que Tamahiko le cuenta todo lo sucedido. Además de escuchar todo eso. Le cuenta el significado del afro. Que tenía su mal calibros. El cual había pintado Yuzuki. Y este tiene el significado de amor constante. Y es que de seguro se lo dio para expresar sus sentimientos eternos hacia él. Y que su mal calibros acabara en mano de otra. Eso debió dolerle mucho. Tamahiko a saber eso cierra la llamada. Y comienza a arreglar el mal calibros. Que le dio Yuzuki. Aunque terminó durmiéndose en el proceso. Y es despertado por Yuzuki. La cual le dice que no es necesario que se lo quede. Pero Tamahiko le dice que ya sabe el significado de la flor del mal calibros. Así que no importa como esté. Que es importante para él. Y además lo mismo que ella siente por él. Él lo siente por ella. Yuzuki a escuchar eso. Comienza a llorar. Y se da cuenta de lo que hizo. Y le pide perdón. Es que ella pensaba que le estaba ocultando algo. Por eso le creyó las palabras a Ryo. Así que al final soluciona las cosas. Como una escena de celos. Al día siguiente terminaron de completar el mal calibros. Yuzuki le cuenta la otra razón por qué eligió esa flor. Que significa integridad. Algo que describe perfectamente a nuestro brota. Día después. Mientras la pareja pasaba en un momento romántico. Son interrumpidos por los hermanos de Ryo. Los cuales quieren que Tamahiko le dé clases. Otra vez. Y Tamahiko acepta. Porque sabe que vinieron desde muy lejos. Además ellos no fueron lo único en Benil. Sino los niños del pueblo. Así que comienza a enseñarle a todos. Y con el tiempo estos se fueron multiplicando. Y una de esas clases aparece a Ryo. La cual trajo provisiones. Así que se lleva a Yuzuki a preparar el almuerzo con ella. Ya solas Yuzuki le iba a preguntar sobre Tamahiko. Y esta le responde de que le agrada. Al igual que ella. Y Yuzuki le pregunta por qué. Y Ryo le contesta de que pensaba que ella era una niña mimada. Aunque al ver lo que hizo con el mal calibros. Y que además le plantó una mirada. La cual para ella significó que todavía seguía confiando en Tamahiko. Piensa que ella es interesante. Así que le pide disculpas por lo que hizo. Aunque sigue bromeando con ser la amante de Tamahiko. Ya a la hora del almuerzo. Ryo sigue jugando con los celos de Yuzuki. Luego de eso Yuzuki le confiesa a Tamahiko. De que Ryo es una buena hermana. Al terminar las clases y la pareja estará solas. Yuzuki le confiesa a Tamahiko. De que es un buen profesor. A escuchar eso Tamahiko se llena de valor. Y escribe una carta para su padre. Ya que quiere seguir estudiando para conseguir una nueva meta. La cual es el profesor. Al día siguiente Tamahiko se ofrece a limpiar la casa. Junto a Yuzuki y esta Z. Así que pasan el día entero limpiando la casa. Y Tamahiko termina bien cansado. Hasta el punto de dormirse. Aunque hora después este se levanta y busca a Yuzuki. La cual resulta estar afuera. Así que luego de cubrirla por el frío. Yuzuki se sienta al lado de ella. Y le pregunta que le pasa. Yuzuki le comenta de que ese día ella cumple años. Porque ella ahora. Y que ahora ella tiene la edad suficiente para casarse con él. Y Tamahiko se sorprende de que ese día sea su cumpleaños. Aunque Yuzuki le vuelve a decir que quiere ser su esposa. Pero Tamahiko la rechaza. Ya que tiene el corazón de piedra. Y no puede imaginarse como sería una casa feliz. Así que no la merece. Porque solo sería una carga para ella. Y que debería vivir solo por el resto de su vida. Aunque Tamahiko corría todo lo que estaba diciendo. Y es que resulta que quería decir que quiere cambiar. Y que estaba pensando en volver a estudiar. Y que le envió una carta a su padre para volver a hacerlo. Así que cuando este esté preparado. Él será que le pida matrimonio a ella. Yuzuki acepta. Y comienza a comentarle. Que a su lado ella se siente muy feliz. Tamahiko a verla tan tierna. Termina robándole un beso. Y ambos terminan avergonzados. Tiempo después. Cuando Tamahiko termina una de sus clases. Uno de los hermanos de Ryo se queda para hablar con Tamahiko. Y es que quiere despedirse de él. Porque obtuvo un trabajo en Tokio. Y se le arrega bastante triste. Y nuestro prota no sabía qué decirle. Para animarlo. Y en la noche. Mientras estos dos platicaban sobre el hermano de Ryo. Esta misma aparece. Comentándole que no encuentra a su hermano. Y es que resulta que su hermano la defendió. Por encontrarla con un boludo. Que quería aprovecharse de ella. Además le dijo que si se vendía. Le traería infelicidad. En el presente. Yusuke termina encontrando al hermano de Ryo. En donde él le confiesa a Tamahiko. Que no quiere ir a Tokio. Porque no quiere dejar a su hermana sola. Tamahiko a escucharlo. Le dice que los trabajadores que van a la ciudad de Tokio. Si pueden volver a visitar a los familiares. Cuando estén de vacaciones. Así que el hermano de Ryo. Se anima a escuchar eso. Y le confiesa a su hermana. De que irá a la ciudad. Y cuando llegue el momento de despedirse. De todos. El hermano de Ryo. Le dice que volverá para llevárselo a todos. A Tokio. Y le mostrará lo bella que es la ciudad. Después de eso. Los protas le dan algunas provisiones. Y este le confiesa al prota. De que para él siempre será su sensei. Y luego se larga. Ya solo si estos tres. Ryo le confiese. De que su hermano nunca tuvo un padre. Porque este jamás le hizo caso. Aunque si tuvo una figura paterna. Y fue por parte de Tamahiko. Así como a todos los demás. Tiempo dispuesto. Tamahiko sigue enviándole cartas a su padre. Para volver a estudiar. Aunque este sigue sin recibir alguna respuesta de este. Aunque en ese momento. Llegan algunas cartas. Y una de esas son para Tamahiko. Y resulta que se trata de su tío. El doctor. El cual menciona. Como lo ha pasado junto a su hermana. Por cierto le menciona. Que si puede ayudarlo en algo. El estará ahí. Y es ahí que Shima. Le cuenta a su tío. Sobre el sueño del prota. Por esa razón. Este le ofrece ayuda a Tamahiko. A que vuelve a estudiar. Y Tamahiko con lágrimas. Termina aceptando. Esa ayuda. Aunque este comienza a estudiar mucho. Porque deberá saltarse un año. El cual ya había perdido. Aunque en uno de sus estudios. Aparece Ryo. La cual le causa celos a Ayosuki. Pendeja. Más tarde llega uno de los estudiantes del pro. Con una noticia. Y es que la cantante favorita de Ayosuki. Kotori. Se presentará en la estación de Shiba. Aunque Tamahiko al parecer. No quiere distraerse de sus estudios. Este termina aceptando. Ayosuki y sus estudiantes. Y en la estación de Shiba. Todos se encuentran con la cantante. La cual es muy hermosa. Y su voz es angelical. Además canta en varios idiomas. Incluyendo el inglés. El cual Tamahiko al saber algo de inglés. Le explica a los demás que dice las canciones de Kotori. Y piensa que fue una buena idea haber ido. Después de eso Tamahiko volvió a retomar sus estudios. Hasta llegar el día del examen de traslado. El cual Tamahiko terminó pasando. Ya después llega el día de clases. Y Ayosuki está nerviosa por su esposo. Aunque ésta se tranquiliza. Y nuestro prota se dirige a la escuela. Aunque no es el único estudiante nuevo. Sino que también Akuro es un estudiante nuevo. Y resulta que es Gemeludi la famosa cantante Kotori. Así que todo lo adora. Todo lo contrario a nuestro prota. Que no tiene mucho cariño en la escuela. Por el apellido de su familia. Además es rechazado por solamente tener un brazo. Y eso le da algunas dificultades. Por esa razón nadie decide reunirse con él. Y almuerza solo. Y llora por la deliciosa comida de su esposa. Tiempo después en las clases de dibujo. Akuro se sienta al lado de Tamahiko. Al ver el dibujo que estaba dibujando Tamahiko. Terminó riéndose. Aunque Tamahiko al ver el dibujo de Akaru. Le dice que necesita lentes nuevos. Porque ese dibujo parece hecho sin ver. Así que ambos pelean por quien le quedó más mejor el retrato. Por eso son regañados por el profesor. De regreso a casa Tamahiko aparece con Akaru. En su casa. Así que es tratado muy bien por Yuzuki. Cuando ambos están a solas. Akura comenta la linda sonrisa de Yuzuki. Y Tamahiko confirma eso. Comentando que se siente feliz cuando Yuzuki sonríe. Aunque este nota lo que dijo. Y va por más. Tamahiko encontrarse con Yuzuki. Y le pregunta cómo le va en la escuela. Para no preocupar a Yuzuki. Decide mentirle. Diciéndole lo increíble que le ha pasado. La conversación es escuchada por Akaru. Y sabe que esas palabras son pura mentira. Por esa razón más tarde le dice a Tamahiko. Que mentirle a su esposa no es bueno. Pero Tamahiko le responde de que no quiere ver a su esposa triste. Aunque piensa decirle la verdad. Pero Akaru lo interrumpe. Diciéndole que convierte esa mentira en verdad. Y así no será mentira. Que sabe que él tuvo una buena razón para mentir. Y en la escena Akaru revela que él y el prota son amigos. Y el prota se queda con esta cara. Pasamos al día siguiente. En donde Akaru regresa a la casa del prota. Pero esta vez con su hermana Kotori. Y Yuzuki reconoce que es su artista favorita. Kotori a verla le pide ayuda a Yuzuki. Y es que ella quiere saber sobre el amor. Y es que resulta que su próxima canción se trata sobre el amor. El cual ella desconoce el tema. Pero gracias a su hermano. El cual le comentó que conoció una pareja muy bonita. Por esa razón Stai. Y quiere quedarse en la casa de ellos. Para escribir una canción de amor. Aunque Tamahiko nota que Akaru no está muy feliz que digamos. Así pasan los días. Mientras Kotori sigue vigilando a la pareja. Y lo que hace mediante el día. Y en la escuela. Uno de los compañeros de la clase. No tiene un lápiz. Así que Akaru le tira una indireta a Tamahiko. Para que él le preste un lápiz a su compañero. Y este lo hace. Al finalizar las clases. Akaru le pregunta por su hermana a Tamahiko. Y este le responde como le va. Con los demás. Pero que todavía no ha podido componer nada. Así que lo invita a verla. Porque de seguro estará feliz de verlo. Pero Akaru le responde de que será después. Por otro lado Kotori le pide a Yuzuki. Que le cuente como conoció a Tamahiko. Sin otra acción. Yuzuki le cuenta. De que al principio sentía algo de preocupación. Pero cuando conoció mejor a Tamahiko. Simplemente dijo una frase. Y es que todo saldrá bien. Además comienza a hablar sobre la integridad del prota. Algo que hace que ella se sonroje. Kotori a escuchar eso. Piensa que esos mismos sentimientos. Es lo que ella siente por la música. Y Yuzuki le comenta de que ella ama mucho la música. Pero Kotori le comenta de que su hermano descubrió la música primero. Y ella. Más tarde vemos a estos dos conversando sobre Akaru y Kotori. Y los alejados que están últimamente. Al otro día mientras estos dos almorzaban. Tamahiko aprovecha para preguntarle a Akaru. Si tiene algún problema con su hermana. Akaru piensa que Tamahiko tiene el derecho de saber. Lo que está pasando. Y es que resulta que Akaru fue el primero en interesarse en la música. Después fue su hermana. La cual lo acompañaba con los coros. Pero un día Eizte cae enfermo. Así que dejó la música. Aparte para recuperarse. Y le pidió a Kotori que siguiera. Tocando sin él. El tiempo pasa y Akaru se recupera milagrosamente. Con Kistinuta que su hermana lo superó en todos los sentidos musicales. Aunque esta quería cumplir su promesa de tocar juntos. Pero Akaru no aceptaba por su complejo de inferioridad. Tamahiko le expresa que ha pasado por lo mismo. Porque al principio este se sentía muy mal. Pero a la llegada de Yuzuki. Su vida ha cambiado poco a poco. Akaru escuchar eso se inspira. Y toma el valor de hacer un mini concierto. Demostrándole a su hermana el cariño que le tiene. Y cantando una canción que ambos saben el significado que tiene. Y después ella se une a la canción. Y así ambos cumplen su promesa de volver a cantar juntos. Luego de terminar esa bella canción. Kotori comenta que cantará la nueva canción que escribió. Inspirada en la pareja principal. De la historia. O sea nuestros protas. Después de eso vemos a estos regresar a casa en la bici. En donde notamos que cada vez se acercan más. Chavésense joder. Llega el verano. Y el protesta de vacaciones. Y mientras lee. Escribe una carta a su tío. Y a su hermana. Después de eso nota a Yuzuki leyendo una carta. Que resulta ser de su amiga. Y sigue leyendo. Y se entera de que su amiga está casada. Y está embarazada. Noticia que pone a ambos nerviosos. Aunque es una gran bendición. Aunque también hay noticias tristes. Ya que pronto se mudará a una tierra lejana. Y que de seguro ellas no se volverán a ver. Aunque en esos momentos. Ella está viviendo en Tokio. Por esa razón. Ella quiere verla. Antes de irse. Y Tamahiko la apoya. A que vaya a visitar a su amiga. Pero Yuzuki le preocupa. De que el prota. No esté bien a solas. Pero Tamahiko le dice. Que no conseguirá otra amiga. Como esa. Así que no se preocupe. Y que vaya a visitar a su amiga. Aunque Yuzuki sigue preocupada por Tamahiko. Así que Tamahiko la lleva a un templo. Para rezar. Además Yuzuki aprovecha ese momento. Para comentar. De que volverán a él. Cuando esté embarazada. Y luego de eso. Tamahiko le da un amuleto a Yuzuki. Para que se lo dé a su amiga. Para que la acompañe en su embarazo. Que por cierto. Su amiga se llama Midori. Y Yuzuki decide ir a visitar a su amiga. Llega el día de la despedida. Y Yuzuki le comenta a Tamahiko. Que Ryo lo ayudará con la comida. Llega la hora de irse. Al parecer como despedida. Yuzuki quiere un beso. Y cuando Tamahiko se lo iba a dar. Se detiene por vergüenza. Aunque se despiden tiernamente. Y en Tokio. Yuzuki se reencuentra con Midori. Y se da mucho cariño de amigas. Después llegan a una cafetería. En donde comienzan a hablar. Sobre lo que ha pasado. Como el esposo de Midori. Y su embarazo. Además. Esta le pregunta a Yuzuki. Como le va a contar Tamahiko. A lo que Yuzuki le responde. De que le va muy bien. Y que es un hombre muy íntegro. Después de varios chismes. Se dirigen a casa de Moriko. En donde comienzan a divertirse juntas. Como los viejos tiempos. Cuando es hora de dormir. Estas dos comienzan a hablar sobre el futuro. En donde Yuzuki le comenta. De que quiere tener muchos hijos. Con nuestro prota. Y así pasan los días. Mientras estas dos amigas. Comienzan a pasar momentos divertidos. Trio está molestando a Tamahiko. Porque ese día. Regresa a su amada. Y ha estado muy distraído. Y muy tenso. Hasta sus mismos estudiantes. Bromean con eso. Pero en ese momento. Ocurre algo. Que nos esperaban. Es que sucede. Un enorme temblor. El cual es bastante fuerte. Y resulta que este terremoto. Sale en Wikipedia. Como el más fuerte de Tokio. Ya todo calmado. Todos se dirigen al pueblo. Es donde encuentran todo destruido. Y lo único que puede pensar nuestro prota. Es en su amada. Así que regresa a su casa. A refugiarse. Y encuentra a Aru. El cual seguía asustado. Pero en eso también. Encuentra un paquete. El cual resulta ser su regalo de cumpleaños. Este traía una carta. La cual Tamahenko comienza a leer. Esta le platica sobre su regalo. Sobre el amor que ella siente por él. Así que luego de comer. Un caramelo de leche. Para obtener fuerzas. Este decide ir a buscar a su esposa. A Tokio. Para que ambos regresen. Juntos a casa. Aunque por el camino. Se encuentra a Ryo. Y a sus estudiantes. Los cuales quieren ir con él. Porque quieren saber. Sobre el hermano de Ryo. Y también la misma Ryo quiere ir. Pero Tamahenko le explica. Que no pueden ir. Y en que mejor lleven a todos los del pueblo. A su casa. Porque este es bastante resistente. Mientras él y Ryo. Irán en búsqueda de su hermano. Y de su esposa. Y así inicia el viaje de estos dos. Después de un rato. Caminando. Su primera parada. Es en un templo. En donde Ryo le dice a Tamahenko. Que tiene mucha resistencia. Aunque se ve que es un niño rico. Pero Tamahenko le conquista. De que si está cansado. Pero cuando piensa. En Yusuke. Eso se le quita inmediatamente. Después de eso. Comienzan a hablar. Sobre el hermano de Ryo. El cual ella quiere mucho. Luego de eso. Comienzan a comer enormes bolas de arroz. Ellas por el prota. Y después llegan a Tokio. Y encuentran. Que esto. Está peor de lo que esperaban. Aunque vemos. Que Tamahenko sigue adelante. Para encontrar a su esposa. Y Ryo. Al ver esa actitud. Le comenta. Que cuando se trata de Yusuke. Este no duda nada. Y que es muy fuerte. Tamahenko le responde. De que es fuerte por Yusuke. Porque no había amado a una persona. Tanto como a ella. Así que no está dispuesto a perderla. Luego de andar varias horas. Buscando a Yusuke. Y al hermano de Ryo. Se encuentra con Shima. Aunque este se desmaya al instante. Por no descansar. Tamahenko se despierta. Cuando está un poco recuperado. En un refugio. Y está siendo atendido por su tío. Pero Tamahenko quiere irse a buscar a Yusuke. Pero su tío lo detiene. Diciéndole que debe descansar. Y que buscando una persona. Específica. En todo Tokio. No es tan fácil. Aunque Tamahenko con sus dos bolas. Le dice que vino por su esposa. Y su tío nota su nueva actitud. De su sobrino. El cual lo llena de orgullo. Así que luego de descansar un rato. Sale en búsqueda de su esposa. Aunque antes de irse. Se acerca a Shima. La cual quiere ayudar. A buscar a su cuñada. Y Tamahenko acepta su ayuda. Así que comienzan a recorrer. Todas las ciudades. Aunque no encuentran a Yusuke. Tamahenko se llena de impotencia. A ver a todas las personas desesperadas. En búsqueda de su familia. Pero Shima le vuelve a dar la esperanza. Gritándole que de seguro Yusuke está viva. Así que siguen buscándola. Agarrado de la mano. Y en el camino se encuentran a esta chica en el puente. Y piensa que ella quiere irse al cielo. Así que deciden detenerla. Pero resulta que es un error. Y resulta que es Midori. Y Tamahenko la reconoce por el amuleto que le mandó por parte de Yusuke. Midori descubre que es el esposo de su amiga. Así que Midori le cuenta lo que pasó cuando estaban juntas. Y es que ya fueron separadas por una multitud desesperada. Y ella simplemente apareció en el hospital. Y no ha sabido más sobre Yusuke. Así que se culpa por lo sucedido. Pero Tamahenko simplemente le dice que bueno que ella esté bien con su bebé. Y que se lo deje todo a él. Que él irá en búsqueda de su amada. Y se separa de Shima para seguir buscando a su amada. Y así pasan varios días. En donde Tamahenko no la encuentra. Pero si encuentra a Akuru y a Kotori. Los cuales están ahí para ayudar con su música. Y Tamahenko le cuenta sobre lo sucedido con Yusuke. Y estos le ofrecen ayudar a buscar también. Además le dan algo de comida al prota. Para que se recupere. Más adelante su comida es robada por estos niños. Aunque su plan falla. Pero Tamahenko termina dándole la comida. Como quiera. Ya que las cosas están en paz. Los niños a notar lo bueno que nuestro prota. Le piden ayuda. Para que ayude a la chica que le salvó. Tamahenko escuchar eso. Simplemente puede pensar en Yusuke. Ya que es la única persona que ayudaría. Una persona en esa misma situación. Y resulta que si. Quiere a la misma Yusuke. Decide cargarla. Y llevarla al hospital. Y en el camino comienza a llorar de la alegría. A saber que su esposa está viva. ¡Viva los novios! ¡Viva! Mientras tanto en la mente de Yusuke. Y esta comienza a recordar los momentos que vivió con nuestro prota. También la vez que conoció a su suegro. El cual le comentó sobre su hijo. Y que no servía para nada. También vemos como ayudó a Midori. Y como fueron separadas. Aunque sus ganas de ver a su amado. Le seguían manteniendo en pie. Y encontró a los dos niños. Que vimos anteriormente. Y comenzó a cuidarlos. Y le canta una bella canción. En la cual ella se queda dormida. Y no vuelve a despertar. Aunque vemos que dentro de su mente. Ella está en un tren. En donde escucha la voz de nuestro prota. Así que decide seguirla. Y así abre los ojos. Y lo primero que ves es a su amado. Y comienza a llorar. Aunque también agarra la cabeza de Tamahiko. Y lo besa. Diciéndole lo mucho que lo ama. Y después le da vergüenza. A ver que todos estaban ahí. Después de eso. El tío de nuestro prota. Le agradece por cuidar a su sobrino. Y por otro lado. Estas dos se están peleando. Por quien es la hermana de Yuzuki. También aparecen los hermanos cantantes. Y vemos como Tamahiko le da de comer. A su esposa. Algo muy tierno. Aunque el ambiente se daña. A ver a este sujeto. El cual es el padre de Tamahiko. El cual busca a su hermano. Para que atienda a su sobrino. El cual está herido por el terremoto. Pero su hermano lo rechaza. Diciéndole que ella no es parte de su familia. Además. El padre de Tamahiko le pregunta. Que hace ahí. Porque no está bajo tierra. Pero su tío lo defiende. Comentándole lo que hizo. Para volver a ver a su esposa. Así que simplemente le recomienda. A un médico. Para que se largue de ahí. Aunque antes de irse. El Tamahiko lo detiene. Diciéndole que es bueno que él esté bien. Aunque este sigue con su camino. Después de todo lo sucedido. Pasan varios meses. Y vemos como la gente se está recuperando. Y en las montañas. Las chicas comienzan a hablar. Sobre el futuro vestido de novia de Yuzuki. Algo que le da mucha vergüenza a ella. Y por otro lado. Tamahiko está tomando una ducha. Para descansar. Volviendo con Yuzuki. Ryo le pide disculpas. Por lo que hizo. La primera vez que se conocieron. Además le confiesa. Que ella le pasó lo mismo. O sea que la vendieron. Pero Yuzuki la perdona. Ya que no tiene rencor en su corazón. Aunque hay alguien que se siente celos. Por esa relación. Yuzuki regresa a casa. Y cuando entra a su casa. Encuentra que le hicieron una sorpresa. De feliz cumpleaños. Tamahiko a ver eso. Se siente feliz. Y comienza a agradecerle a todos. Especialmente a Yuzuki. Por haber sobrevivido. Luego de todo eso. Vemos que sus dos. Están rezando. En el árbol de siempre. Yuzuki le confiesa a Tamahiko. De que es su primer amor. Que se arrepintió. De no haberse lo dicho antes. Y Tamahiko corresponde a sus sentimientos. Diciéndole que gracias a ella. Él está sano. Además quiere ser como ella. En el futuro. Y ser una persona. Que sirve al prójimo. Y al final. Termina dándose un beso. Y así termina. Este anime.